Muy buenas a todo el mundo, hay gente estúpida y después está la que te critica la forma de hacer fotos. Tenía muchas ganas de hacer este vídeo porque me he encontrado gente que me ha dicho la típica frase de Ahí va, tienes una cámara tan buena y usa el automático. Y me gustaría explicar por qué en algunas ocasiones utilizo el automático y en otras ocasiones utilizo el manual con mi cámara. Para empezar mi cámara la uso prácticamente para todo y si voy a dar un paseo con amigos o voy a hacer fotos tontas de alguna fiesta o de algo para que me vaya a llevar una compacta que va a tener menos calidad, me llevo mi cámara reflex que le va a dar mayor calidad y va a salir la foto muy bien. Claro, en ese momento tú estás haciéndole fotos a amigos, son fotos rápidas de risa, de normal, de no sé qué. En esas fotos uso el automático porque la utilizo como si fuera una compacta normal y obviamente no me voy a poner a enfocar ni a que esperen. Si son fotos por ejemplo de noche o lo que sea, pues prefiero utilizar el automático porque son fotos de amigos, normales, rápidas. Obviamente no me voy a poner, aunque tenga una cámara más buena o más mala, no me voy a poner a enfocar ahí a tope de power porque no hace falta. Son fotos divertidas, son fotos del momento. ¿Cuándo utilizo el automático? Pues cuando quiero realmente hacer fotos, que me voy un día a un jardín o a un parque o a la playa o de turismo cuando estoy por una ciudad nueva que no conozco y quiero hacer fotos chulas. Utilizo el manual para poder hacer el enfoque que yo quiera, veo una flor, veo un edificio, la calle, lo que quiera. Entonces ahí sí que lo utilizo porque es donde realmente me puedo explayar y me puedo gustar para hacer la foto y me puedo llevar un rato grande, tres o cuatro minutos para sacar la foto que yo quiera y ahí no hago esperar a nadie. Pero obviamente en un grupo de amigos, en una foto de amigos, no me voy a poner a enfocar ahí a lo loco, tendré que hacerla rápido. Y básicamente era esto lo que quería decir, aunque tengo una cámara bastante buena que pueda hacer fotos y todo este rollo, yo voy a utilizar el automático cuando me dé la gana, obviamente, pero en este tipo de situaciones de amigos, de fiesta, de no sé qué, pues son fotos rápidas que obviamente necesitan de eso y cuando tenga ganas de hacer fotos más artísticas o que esté de turismo o que quiera hacer fotos guay de la playa o de flores o de lo que sea, pues utilizaré el manual. Porque es que hay gente que parece que es un poquito retrasada o que viene siendo retarder de la cabeza y no se entera que este tipo de cámara puede utilizarse para ambas cosas. Pero bueno, siempre habrá gente que no le llegue bien el riego a la cabeza, digamos, eh. Y antes de terminar os voy a dejar por aquí un vídeo para que le echéis un vistazo, que es un vídeo de T13 Creator de Tube España, nuestro vídeo de la habitación C, que estábamos Nikisaku2, Jorge Serra79, Señor Perdi, Pablo Compeblo y yo hicimos este vídeo que es muy divertido, que nos lo pasamos muy bien, la verdad que fue de las partes más divertidas que estuvimos en Tube España, la elaboración de este corto y que yo edité. Así que sí, por favor, si le podéis dar a me gusta al vídeo porque en este es un concurso y esta vez lo que cuenta son los me gusta. Así que si me podéis dar ese empujoncito, mejor todavía porque la verdad que nos lo pasamos muy bien. Además es el único vídeo que tiene exteriores de los cuatro que hay, así que ya eso es un punto arriba. Por favor, eh. Así que nada más, esto es todo por hoy. Si me queréis dejar algún comentario sobre cámara, sobre enfocar, sobre automático, sobre manual, lo que queráis, o sobre el corto si lo habéis visto y queréis comentarme algo, lo que queráis. Así que nada más, yo me despido por hoy ya, nos vemos la semana que viene. Un besito a todo el mundo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!